Pues está hospitalizado, desde hace dos días ha estado mal, me llamaron de la escuela que... Es mentira, que todo es mentira, que todo es una mentira de esta señora. Que no dejaba de vomitar, que no dejaba de vomitar, que tenía muchísimo dolor de cabeza. Estoy para probar eso, de esta señora, todo, todo, empezando porque el niño es mío. No sé cuál va a ser la idea al final, porque todavía faltan varios días para que mi hijo salga, desgastante. Ya está muy desesperado, yo también estoy muy cansada. El pequeño Apolo, hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, con tan solo cinco años de edad, fue llevado de urgencia al hospital después de experimentar varios desmayos, según lo expresado por Mayela Laguna. En este informe, desvelaremos los detalles de lo ocurrido y proporcionaremos información sobre su estado de salud actual. En una entrevista reciente con el programa de Primera Mano, hace apenas unos días, Mayela Laguna reveló que recibió una llamada de la escuela, alertándola sobre los síntomas que Apolo estaba experimentando. A pesar de llevarlo al médico y administrarle los medicamentos recetados, lamentablemente, los síntomas persistieron, llegando al punto de que se desmayó en varias ocasiones. Esta situación generó una gran preocupación, motivando a la familia a llevarlo de inmediato al hospital. Mayela compartió que llevó a su hijo al médico, le recetaron medicamentos, pero lamentablemente, los devolvió y experimentó varios desmayos, lo que lo llevó a ser internado en el hospital. En relación con la salud de Apolo, Mayela mencionó que ha tenido más de cuatro desmayos, aunque no quiso ofrecer más detalles debido a su tristeza y preocupación. Aunque aún no se ha establecido un diagnóstico definitivo, Apolo sigue bajo observación médica en el hospital, afrontando una situación de salud delicada. Luis Enrique Guzmán, padre del pequeño o el supuesto progenitor del niño, aún no se ha acercado al centro hospitalario. Es relevante subrayar que Mayela y Luis Enrique están inmersos en un litigio legal por la filiación de Apolo. En meses previos, Mayela manifestó su disposición a someter al pequeño a más pruebas de ADN para disipar cualquier incertidumbre respecto a la paternidad, asegurando su presencia en dichas pruebas con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso. En relación con el desarrollo del proceso de prueba de paternidad, Mayela dio a conocer que la próxima entrevista se llevará a cabo el miércoles 21, con la presencia de un único perito. Asimismo, resaltó que lo más crucial en este momento es la recuperación de Apolo. Explicó que, dada la complejidad de todo el procedimiento legal en torno a la paternidad, su principal deseo es que Apolo mejore y no tenga que enfrentar contratiempos adicionales derivados de este proceso legal. Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán han estado en el centro de este escándalo durante varios meses. La polémica comenzó cuando Luis Enrique hizo pública, de manera sorpresiva, la declaración de que Apolo aparentemente no es su hijo biológico. Ante esta revelación, Mayela inició una disputa legal contra Luis Enrique, sosteniendo firmemente que el pequeño es hijo de ambos. Este incidente ha generado tensiones y controversias en la vida de ambas partes involucradas, y ha suscitado tensiones en el dominio público y sigue siendo el objeto central de interés en los medios de comunicación. Adicionalmente a esta coyuntura, Mayela admitió que su hijo ha experimentado fiebre en varias ocasiones, indicando que su salud parece estar en un estado delicado. Hasta ahora, Mayela Laguna no ha divulgado si ya existe un diagnóstico definitivo, ya que los resultados de los estudios aún no han sido finalizados. Notablemente, ni Luis Enrique Guzmán ni su hermana Alejandra Guzmán han emitido comentarios al respecto hasta el momento. Cabe recordar que Apolo ostentaba el estatus de favorito como hijo de Alejandra Guzmán. Sin embargo, tras el escándalo relacionado con la prueba de ADN de Luis Enrique, se comenta que el pequeño fue definitivamente apartado de todo el núcleo familiar. El nieto de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, tristemente en la actualidad se haya hospitalizado con tan solo cinco añitos. Al parecer, Mayela Laguna ha compartido que recibió una llamada de la escuela informándole sobre la situación de Apolo, indicándole que no se encontraba bien y estaba experimentando complicaciones, por lo que le pidieron que fuera por él. Ya conocemos la típica situación cuando la escuela nos contacta, evidentemente expresamos, algo está sucediendo. Si las enfermeras escolares no logran aliviar el malestar o si ya intentaron con un medicamento y el niño aún desea la presencia de mamá o papá, algo está ocurriendo. En este caso, Mayela al llegar, lleva a Apolo al médico, y al parecer, el médico le prescribe algunos medicamentos. Sin embargo, cuando los toma, lamentablemente, Apolo los vomita. No sabemos qué contienen esas medicinas, pero indudablemente los médicos, independientemente de las creencias individuales, son profesionales que poseen un conocimiento profundo sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Son como ángeles de Dios que comprenden perfectamente qué está ocurriendo, cómo se está manifestando y cuál es el camino hacia la solución. Mayela está profundamente preocupada por Apolo, ya que los médicos están llevando a cabo una serie de estudios que lamentablemente requieren tiempo para obtener los resultados definitivos. Es un proceso en el que el pequeño y su familia deben aguardar con ansiedad hasta que se revelen los resultados. Hasta que obtengan esos resultados, no pueden tomar medidas significativas al respecto. Sin embargo, en este momento, toda esta situación se desarrolla en medio de los desafíos legales de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán. Recordemos que de manera repentina, Luis Enrique publica en redes sociales que se sometió a una prueba de ADN, revelando que Apolo no es su hijo biológico. Mayela, por otro lado, contradice esta afirmación, cuestionando la validez de la prueba que, según ella, Luis Enrique realizó de manera precipitada y sin fundamento. Mayela insiste con firmeza en que Apolo es su hijo biológico, prácticamente un clon suyo. Está dispuesta a someterse a pruebas de ADN, pero de manera legal, con la presencia de peritos y testigos, para demostrar de manera concluyente que Apolo es su hijo y que Luis Enrique es su padre biológico. En relación con esto, Mayela expresó su deseo de que Apolo esté bien. Faltan varios días, y ella manifestó su profunda preocupación y tristeza por la hospitalización. Sin embargo, una de las inquietudes que la preocupa significativamente es la ausencia de Luis Enrique en el hospital. Independientemente de la paternidad, ella se cuestiona cómo es posible que, después de criar al niño durante cinco años, no sienta el deseo de estar presente y preocuparse por su bienestar. Mayela desea que Luis Enrique simplemente vaya al hospital para ver a Apolo, asegurándose de que esté tranquilo y demostrándole de alguna manera que, más allá de la relación paterna, existe una conexión emocional que merece reconocimiento. Por otro lado, la ausencia por parte de Alejandra Guzmán es notable, a pesar de haberse visto numerosas fotografías, videos y audios donde muestra su amor y afecto por Apolo. Sin embargo, hasta ahora, no ha hecho declaraciones sobre la situación. En la actualidad, las cosas son complicadas, y mientras tanto, la situación sigue sin esclarecerse completamente. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.